visión comunal en contacto con las comunidades Venezuela es noticia son noticias de la república bolivariana de Venezuela titulado gobierno venezolano impulsa política petrolera común entre Rusia y Lopet gobierno aprobó 5 mil millones de bolívares para construcción de viviendas Venezuela y China revisarán proyectos mineros y petroleros el ministro de petróleo venezolano Eulogio del Pino confirmó ayer la concreción de una reunión con el gobierno de Rusia para ampliar el alcance de los acuerdos firmados por la organización de países exportadores de petróleo en Argelia del Pino informó que el presidente Nicolás Maduro estaba liderando los preparativos al más alto nivel Lopet también está gestionando la ruta para incorporar a Oman, Kazajistán y Azerbaiyán Lopet coloca en el mercado 33 millones de barriles diarios de 94 que se necesitan para cubrir la demanda el precio del petróleo venezolano deberá recuperar entre 10 y 15 dólares luego de los acuerdos firmados en Argelia anunció ayer Eulogio del Pino presidente de PDVSA y ministro de petróleo en los próximos meses la cesta venezolana se situará entre los 50 y 55 dólares por barril del Pino catalogó de histórico lo acordado en Argelia y explicó que la recuperación de los precios del petróleo equilibrará el mercado el experto venezolano destacó que los países de Lopet derrotaron a los especuladores Venezuela actualmente produce más de 3.2 millones de barriles por día el gobierno venezolano aprobó más de 5 mil millones de bolívares para la construcción de viviendas en el país informó el ministro de esa cartera Manuel Quevedo los recursos serán destinados a Construpatria Corpo Miranda Banco Nacional de la Vivienda y otras instituciones estadales y por parte del fondo Simón Bolívar para la reconstrucción nuestro presidente Nicolás Maduro Moro ha aprobado desembolso por el orden de los 5 mil 43 millones de bolívares desglosado para la compra de materiales para que ninguna obra se detenga en la gran misión vivienda Venezuela desde el 2011 el gobierno ha entregado a precios subvencionados y hasta subsidiados a un millón 150 mil viviendas a las familias más vulnerables del país desde la activación de esta política el gobierno ha destinado más de 73 mil millones de dólares Venezuela ha contado con la cooperación de Rusia China Irán Bielorrusia entre otras naciones aliadas Venezuela es noticia son noticias de la República Bolivariana de Venezuela Venezuela solicitó al secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon reactivar el proceso de buenos oficios vigente para recuperar la Guayana Esequiba territorio que actualmente controla Guyana la cancillería venezolana a través de un comunicado difundido ayer tildó de absurdas e irracionales las acciones desplegadas por el gobierno de Guyana para desconocer sus compromisos internacionales y perturbar el mecanismo de buenos oficios vigente Venezuela trata de recuperar más de 160 mil kilómetros cuadrados que perdió tras un fraude arbitral ejecutado en París el 3 de octubre de 1899 Guyana ha asumido una actitud arbitraria ilegal y unilateral al tratar de evadir lo contemplado en el acuerdo de Ginebra de 1966 la comisión mixta chino-venezolana se reunirá a finales de este año en Caracas para revisar proyectos mineros y petroleros en el país precisó Eulogio del Pino ministro de petróleo y presidente de PDVSA tenemos todos los mecanismos donde tanto la parte china como la parte venezolana hemos venido trabajando y ya se ha acordado de que próximamente hacia final de año vamos a tener la próxima comisión binacional chino-venezolana donde hay toda una serie de proyectos que se están trabajando en el área minera en el área petrolera venezuela y el gobierno chino mantienen activos más de 672 proyectos en distintas áreas que serán revisados en esta reunión desde el año pasado ambas naciones trabajan en un portafolio de proyectos que requirieron un financiamiento de 5 mil millones de dólares aprobados por china hace una semana el gobierno venezolano definió con el de china una serie de mecanismos para que la empresa sinovenza de capital mixto amplíe su producción a 330 mil barriles por día en dos mil uno china y venezuela crearon una comisión mixta de alto nivel venezuela es noticia son noticias de la república bolivariana de venezuela titulares gobierno venezolano impulsa política petrolera común entre rusia y lopet gobierno aprobó cinco mil millones de bolívares para construcción de viviendas venezuela y china revisarán proyectos mineros y petroleros venezuela es noticia son noticias de la república bolivariana de venezuela visión comunal en contacto con las comunidades